Carles Puigdemont podría perder la inmunidad de la que goza como europarlamentario. La vicepresidenta de la Cámara, Eva Bucena Copac, ha anunciado este jueves el inicio del proceso para que los diputados voten sobre esa condición del expresidente catalán y Toni Comín. De esta forma, Bruselas atiende el suplicatorio emitido desde España por el juez Pablo Llarena. La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara será la encargada de examinar esa solicitud. Su próxima reunión será los próximos 27 y 28 de enero. En cuanto al proceso, ese mismo órgano designará un ponente que se encargará de todo el expediente y podrá solicitar cualquier tipo de información. No tiene límite de tiempo. En cualquier caso, la condición de europarlamentario no se pierde hasta que hay condena. Para ser entregados a España es necesario que el juez belga encargado de la euroorden contra Puigdemont y Comín, que quedó en suspenso al adquirir estos la condición de europarlamentarios, vuelva a examinarla.